Deja la historia, este desesperante ya negará y esbolem entre nosaltres ¡Germans y germanes! ¡No va a ti un mes! ¡No! ¡Que pronto allá timareu! ¡Allá como os purificareu! ¡Que el teu bar no taita! ¡El teu bar no taita! ¡El teu bar no taita! ¡Que el 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 teu bar no taita! ¡El teu bar no taita! ¡El teu bar no taita! ¡Vamos a la banca! ¡Muchas gracias! Juan Antonio Albaix, acordeón y voz.